En esta oportunidad estamos con Inés Temple, presidenta de LLH de BM Perú y LHH Chile. Muchas gracias señora Temple por atendernos el día de hoy. La presentación que usted ha hecho versa sobre el tema de inclusión social y específicamente se ha centrado en el tema de la exclusión de las mujeres al sistema educativo. ¿Qué diagnóstico tenemos referente al tema de género y el sistema educativo en nuestro país? Yo presido también el directorio de CARE Perú, que es una organización sin fines de lucro muy grande aquí en el país, hace 40 años que estamos acá. Y mi presentación se trató sobre niñas con oportunidades, porque lo que nos ha quedado muy claro es que en el Perú las niñas, sobre todo cuando son quechua hablantes o del la Amazonía, no están terminando su colegio. Las quechua hablantes solamente 7 de cada 10 no terminan el colegio y las que están en la Amazonía, 9 de cada 10 se quedan sin educación secundaria, nunca tendrán oportunidades de salir más y se quedan sin la oportunidad de desarrollarse como personas, de poder ayudar a su familia a romper el ciclo de pobreza, de poder ayudar a los hijos que tengan a que sean más saludables, de que vivan más. O sea, necesitamos en el Perú generar una conciencia nacional de la urgencia, de focalizar nuestra atención, educar a las niñas y liberar con ellas el potencial enorme que tienen y que estamos desperdiciando. Ese es el diagnóstico. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué hacer? ¿Cómo intervenir? ¿Cómo llegar a esos públicos que están tan segmentados y de alguna manera tan alejados de los centros de las ciudades principales del país? El proyecto Niñas con Oportunidades de CARE lo que busca es trabajar con los tres grandes mundos que impactan esta realidad. Primero con los padres, luego con los maestros y con las niñas mismas. Con los padres porque todavía cuando los recursos son sumamente escasos, las familias prefieren enviar a los niños, a los hijos y no a las hijas al colegio. Y las niñas prefieren que se queden, las retiran para que se queden cuidando a los hermanitos, al ganado, sembrando el campo sin que puedan asistir a las aulas. Ellas están abandonadas, ellas están relegadas a quedarse en la casa. Si no tienen educación son cuatro veces más propensas a tener hijos como adolescentes. Y serán mucho más propensas sin educación a aceptar violencia. El 65% de las mujeres sin educación toleran algún nivel de violencia contra ellas. Las que tienen educación son el 5%. Trabajamos también con los maestros para que nos ayuden a pelear contra el gran enemigo, que es la deserción de las aulas. Para que los maestros estén muy abiertos a ver quiénes son los casos potenciales. Y para que ellos mismos en clase le den a las niñas el empoderamiento que necesitan para reconocer su talento y para poder aprender esas habilidades que te da la educación, que tienen mucho que ver con habilidades para la vida. Aprender a pensar, organizarse, criterios, solución de problemas y sobre todo creatividad. Y lo más importante, Silvia, trabajar con las niñas mismas. Queremos ayudarlas a despertar ese fuego interno que es necesario para que ellas luchen por su educación. Para que ellas quieran acabar su colegio. Para que entiendan las oportunidades que les ofrece el mundo si tienen educación. Para trabajar, para... Acuérdate, las mujeres, luego cuando ya trabajan, el 90% de sus ingresos los usan en la familia, en el hogar. Los hombres el 30%. Por tanto, el potencial que tienen las mujeres educadas de ayudar a sus familias, a sus comunidades a salir adelante es inmenso. ¿Cómo se encarzan estos programas que usted menciona del sector privado o de ONGs con lo que ya está haciendo el Estado, justamente por reducir la inequidad en la educación, sobre todo la rural? Es una gran pregunta. Lo que estamos haciendo en CARE, en CARE Perú, es hacer el primer programa casi como un piloto, para comprobar que los distintos elementos del programa funcionan, cómo se acoplan mejor. Y nuestra siguiente iniciativa en CARE será como hemos manejado muchos otros proyectos de desnutrición, de lucha contra el SIDA, es buscando que se conviertan en políticas públicas. Llevar esos aprendizajes, este know-how, este saber hacer las cosas a las entidades correspondientes del gobierno, al Ministerio de Educación, a las municipalidades, a los gobiernos regionales, para que pueda ser implementado localmente y sobre todo para que tomen la conciencia de la importancia que es educar a las niñas. Hoy en día las niñas en el Perú son una página en blanco. Están olvidadas. A mí me parte el alma la situación que ellas tienen. Lo que queremos es que ellas sepan que no estamos dejándolas de lado, que existen para los peruanos, que existen para el gobierno, que existen para sus comunidades, que existen para sus padres. Y ellas son, o sea, yo siempre digo, ninguna de ellas es, nosotros no somos mejores que ninguna de ellas. La diferencia entre ellas y nosotros es que nosotros hemos tenido la oportunidad de recibir una educación. ¿Cómo enlazamos estos conceptos con el tema de empleabilidad que es su especialidad? Y mirándolo sobre todo a futuro, como base para un desarrollo más sostenido en nuestro país. Porque finalmente las mujeres somos poco más del 50% de la población. Somos una fuerza todavía que está desarrollándose y entrando en la economía. Ciertamente, a mí me toca trabajar todos los días con personas que se manejan aún con el paradigma del pasado, donde el trabajo es un derecho, donde el trabajo es seguro y donde lo que a mí me interesa es mantener mi trabajo como está. El mundo de hoy es un mundo donde el trabajo es mientras nos convenga a ambos, donde cada uno de nosotros nos tenemos que ganar nuestro trabajo otra vez cada día y donde nos tenemos que ver como proveedores de servicios, donde la empresa o la organización que me contrata es mi principal cliente. Pero todo esto se da en la medida que las personas tengan una educación. Hoy el Perú ha crecido mucho estos años, lo sabemos todos, y ha generado cada vez mejor empleo para gente más capacitada, para gente con acceso a educación secundaria, superior, maestrías, técnica especializada, profesionales que saben hacer sus cosas. El problema que tenemos, no solamente hoy, sino al futuro, es que los peruanos que no tienen educación cada día van a tener menos acceso al empleo. Porque hoy el mundo evoluciona hacia un mundo que ofrece empleo calificado y empleo correcto, adecuado, empleo que hace crecer a las personas y sus familias en la medida que la gente esté educada. Las personas sin educación cada día van teniendo menos y menos oportunidades. Y como país necesitamos ayudar al nivel de empleabilidad de todos ellos. Porque la empleabilidad no es tener trabajo, es saber cómo mantener el que tienes y cómo conseguir uno nuevo cuando lo necesitas. Y justamente la reflexión que usted hace se agudiza en el tema de las niñas y las mujeres en general y específicamente las niñas rurales. Sí, y las niñas rurales en general, el género femenino. O sea, las niñas rurales además rompiendo el ciclo de pobreza que le dan de sus madres. Teniendo educación van a darle a sus hijos mucho mayores posibilidades de educarse. Los hijos, creo que ya lo mencioné, los hijos de una madre educada tienen el doble de posibilidades de ir al colegio, de vivir 40 más por ciento de posibilidades de vivir más allá de los 5 años, de tener mejor salud. Entonces, las niñas hoy en el Perú son un punto clave para que el Perú continúe su desarrollo a largo plazo, para que la población peruana sea la población más empleable de Latinoamérica y por lo tanto el Perú sea un país cada día más productivo y más metido de lleno en la modernidad. Señora Temple, última pregunta para terminar. El Banco Mundial ha confirmado que ya la desaceleración económica está afectando la creación de empleos y los sueldos en nuestro país. Tarde, pero ya hemos comenzado a sentir esos efectos. ¿Cómo hace o cómo debe hacer el trabajador promedio peruano o el trabajador calificado o el que tiene baja calificación para lidiar con una situación en la que se están restringiendo la creación de empleos y donde su capacidad o su económica, sus sueldos van a comenzar a reducirse? ¿Cómo enfrentar? ¿Qué estrategias usan? Yo creo que es difícil porque ciertamente, como hemos comentado, los empleos para personas con menor educación son los que se están viendo afectados en realidad. Nosotros todavía no. Y acá lo importante, como dije hace un rato, es el cambio de chip. Que la gente comprenda que la empleabilidad es su responsabilidad. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestro propio entrenamiento, capacitación, de cómo generamos resultados, cómo vendemos nuestro trabajo. Entonces nos encontramos lamentablemente que todavía en el Perú mucha gente espera que se le dé, que asume que su trabajo es como dije al comienzo, es su derecho, que le tienen que dar. Acá una actitud de empleabilidad lo que permite es que la gente comprenda que que es de ellos generar la continuidad en su trabajo a través de mejor capacitación. Yo sí que cuando uno no tiene dinero, cuando el dinero es los recursos son cortos, es muy difícil pensar en, además de todo lo que tengo que hacer, tener que capacitarme, aprender cosas nuevas, tener buena actitud, producir, generar resultados. Pero eso es la clave, que la gente siga creciendo, que la gente comprenda que la calidad de su servicio va a ser determinante en su nivel de empleabilidad. El servicio que uno le da a su cliente, que es la empresa o la organización que te contrata. ¿Ese tipo de mensaje debería interiorizarse o incluirse, por ejemplo, en el sistema educativo? Ciertamente. Porque los chicos salen muchas veces sin saber siquiera qué carrera escoger. Es cierto, porque no se les prepara para la vida necesariamente. Y nosotros lo que entendemos es que tener un alto nivel de empleabilidad, que la gente comenta que uno es su carrera, tu carrera es tu mejor negocio propio, nosotros vivimos de ella. Y nosotros somos nuestra marca personal. Toda esa educación es fundamental que empiece, por lo menos en el último año de colegio. Es darles el chip de la modernidad, del mundo del trabajo a los jóvenes peruanos, para que sean verdaderamente empleables. Aquí o donde escoja vivir, ojalá que sea aquí. Porque estos son los jóvenes que van a constituir en el futuro del país. Muchísimas gracias, señora. Muchas gracias. Por atendernos el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.